Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a tu canal Adictos a los Perfumes con un nuevo video. Ahora le toca el turno a Ruby Perfumería. Traemos el top de 5 fragancias ideales para regalar este 10 de mayo, Día de las Madres. Antes de comenzar, quiero decirte que tenemos el código de Adictos a los Perfumes así como aparece en pantalla y así como lo vas a encontrar en la caja de la descripción, todo en mayúscula y todo pegado, el cual te ofrece el 15% de descuento en cualquier compra que hagas con Ruby Perfumería. Ahora, córrele, aprovechalo, ya que no sabemos qué tanto vaya a durar. Vámonos con el video. Y la primer fragancia es una mención más que cualquier otra cosa porque ya la reseñé en el video pasado y es Vanilla Sex de Tom Ford. Este aroma con una almendra muy característica en su salida amarga acompañada de un toque como de cereza que le dan una salida medicinal exquisita pero, uff, pero la magia está en el secado. Ya que esta combinación de vainilla, la que viene siendo la almendra, te recuerdan a un postre mexicano, el flan, recubierto de esa azúcar caramelizada arriba exquisita. Conforme seca, ya saben que esta faceta de vainilla cambia a una faceta de una vainilla más polvosa como si mezclases leche en polvo con la esencia de vainilla deliciosa. Es una fragancia que a muchas damas les fascina por este tema gourmand del flan de la vainilla que, para regalar, está exquisitamente bien. Créanme, esto es un 10 de 10 y no les va a fallar. ¿Cuánto dura? Ya lo dije, dura de 8 a 9 horas proyectando 3 en ropa dura hasta el día siguiente y huele muy, muy bien. La fragancia número 2 es una fragancia que a mí me fascinó y es de la casa de Penn Halligons y es Changings Constance. Es una fragancia exquisita, abre con una faceta... Tenemos un cardamomo especiado, delicioso, con una nota de picante rojo, pimiento rojo que le aporta un toque de distinción a la fragancia, un toque levemente picante, delicioso pero toda esta salida es recubierta por un caramelo dulce de leche exquisito el cual es una dupla entre el cardamomo especiado, elegante que me voló la cabeza, me fascinó, que yo la he utilizado honestamente porque si bien es para damas, creo yo que puede pasar como unisex pero sin duda alguna vale totalmente la pena. Conforme seca la fragancia va emanando un toque salado pero siento yo que es lo que complementa esta fragancia sumamente bien porque le da balance a ese dulce caramelo de leche y la sal lo nivelan muy bien y no hace que sea una fragancia tan empalagosa, tan dulce es una delicadez, es una delicia, es elegancia embotellada me recordó un poco a Wood for Happiness de Initio sinceramente ese toque especiado es la elegancia es lo que más me fascinó y es lo que resalta en esta fragancia es una fragancia para un entorno un poquito más formal para ir a trabajar formalmente pero no queda que en una fiesta esta fragancia no la puedan utilizar es una fragancia que te va a hacer resaltar dura de 8 a 9 horas proyectando 3 que también en ropa dura hasta el día siguiente y créeme, es una fragancia que a las damas también les gusta, les fascina y sobre todo ese dulce de leche que tiene es lo que a las damas más les llama la atención más le cautiva y como regalo el 10 de mayo te puede funcionar muy muy bien Changing Constance de Penhaligon es otra joyita que sí o sí la debes de tener y la número 3 es Olimpia Flora de Paco Rabanne es una fragancia que yo no soy tan fan de la nota floral sinceramente, bueno yo como caballero porque hay damas que les fascina pero aquí está muy bien complementada porque tiene una salida tiene una salida frutal, dulce con un toque suavemente especiado honestamente que a mí me fascinó, te soy honesto esta salida a mí me fascinó lo floral ya viene en el secado, tiene un secado floral intenso pero donde todavía sientes destellos dulces de esa salida que es lo que complementa muy bien y hace que su floral resalte muy bien porque es un floral dulce, es lo que quiero que entiendan no es un floral seco, es un floral dulce, exquisito, encantador, juvenil para decirlo de una mejor manera donde sin duda alguna si se dan cuenta ya se ha utilizado esta fragancia obviamente yo no, pero personas de mi casa sí y lo mejor es que toda esta aura dulce que les comento que sigue dando destellos en el secado va recubierta de un toque salado que es lo que nivela la composición y hace que sea una fragancia exquisita, llevadera que no sea empalagosa, que no sea dulce, que no sea atosigante y que valga muchísimo la pena para utilizar Olimpia floral estuvo durándole a la persona de 7 a 8 horas proyectando dos donde si tú buscas oler juvenil pero con un toque floral encantador, elegante Olimpia flora es una de tus mejores selecciones y la cuarta fragancia aquí sí ya es para una persona un poco más madura si tú eres una dama joven también la puedes utilizar pero yo hago hincapié de que es para una persona más madura para que con la reseña sepan un poco para dónde va la fragancia y no sepan que es una fragancia juvenil esto lo aclaro porque pues hay muchas personas que por una reseña compran una fragancia y se van con la finta ya saben que las reseñas no son la verdad absoluta pero hago hincapié en esto es Apouache de Louis Vuitton una fragancia pues ya con un carácter un poquito más maduro más elegante y tenemos aquí una salida fresca, cítrica, amarga está muy muy presente con un toque de almizcle y un matiz jabonoso es un matiz jabonoso que yo siento que en esta faceta de almizcle, en esta faceta jabonosa le aportan este carácter maduro pero viene a reafirmarse más en el secado porque emana en el secado ese acorde floral de una rosa, una rosa recién cortada donde también podemos oler ese tallo verde recién cortado la flor, los pétalos, pero sin duda alguna se siente todavía ese matiz jabonoso almizclado que predominan mucho en esta fragancia y que también conforme pasan los minutos se va atalcando ahora imagínense esa combinación de almizcle, toque jabonoso, toque atalcado la rosa recién cortada con el tallo verde y la salida cítrica amarga es una fragancia que va muy muy bien en esta temporada de verano honestamente, es una fragancia que yo la recomiendo para personas de 30 años en adelante pero no quita que si tú eres joven también la puedes utilizar simple y sencillamente te estoy dando una pequeña referencia para donde tira esta fragancia es una fragancia elegante sinceramente para ir a trabajar en una oficina para ir a un evento formal, te va a funcionar muy muy bien a Poash de Louis Vuitton estuvo orando alrededor de 8 o 9 horas proyectando 3 donde sin duda alguna cuando portes esta fragancia vas a traer frescura, elegancia toques florales y sin duda alguna una fragancia muy muy rica y la última fragancia es un nuevo lanzamiento de Ruby Perfumería y es una delicia totalmente, estamos hablando de By Pink de Victoria's Secret es una fragancia exquisita, abre con una nota de manzana roja recién cortada y exprimida con las manos, se siente muy real esta manzana roja honestamente ahora apórtenle que esta manzana roja se siente como que si también estuviera recubierta de azúcar confitado es una dulzura deliciosa, encantadora esta fragancia si es muy dulce pero vale totalmente la pena, es delicioso este aroma es un dulce que a mi en lo personal como caballero no me hostiga no me huele muy potente, pues no me desagrada básicamente por así decirlo porque vale muchísimo muchísimo la pena, dura de 7 a 8 horas proyectando 2, 2 y media pero sin duda alguna es una fragancia sensual, elegante, deliciosa, dulce y que no te puede hacer falta para regalo este día de las madres o cualquier día del año y bueno amigos espero y les haya gustado este top de fragancias de rubí perfumería para el día de las madres ya se la saben, aprovechen el código, corran, utilicenlo ya que como les reitero no se hasta cuando va a estar activo y pues es una forma de contribuirles a ustedes mi apoyo adictos a los perfumes, todo en mayúscula y pegado te ofrece el 15% de descuento en cualquier compra con rubí perfumería muchas gracias por ver el video vuelvo a reiterar a aquellas personas que consumen mi contenido y no estén suscritas, los invito a que lo hagan no les cuesta nada y a mi me apoya bastante ya se la saben, suscríbanse, activan la campanita comenten, dejen su like, compartan este contenido así llegamos a más personas no me despido, sin antes volverles a agradecer y decirles nos vemos hasta la próxima